del expresidente Uribe al Senado, ¿apuntaría a eso, a tratar de cambiar de juez? Sí, yo creo que evidentemente esa va a ser la próxima jugada jurídica y tiene todo el derecho, porque es que si uno tiene instrumentos jurídicos para actuar, pues debe usarlos. Y si uno no se siente, digamos, tranquilo, dotado de confianza ante el juez, pues tiene derecho a irse por ante otro juez a que lo juzgue con independencia y con imparcialidad. Pero es lo que uno espera de la justicia. Eso es lo que uno espera, pero los mortales no podemos hacer eso. Es decir, si a mí me llega a pasar algo, cometo algún delito, alguna cosa, o estoy inmerso en una investigación, muy complicado que yo logre eso. Es decir, a una persona común y corriente no se le permite hacer esto. Voy a cambiar de juez porque no me da garantías. Sí, no, sí se puede. Eso se llama recusación. Cuando uno está en un proceso y el juez le observa cualquier tipo de inclinación que comprometa su imparcialidad, uno puede recusar al juez. Y luego de un procedimiento de verificación, termina entonces, en caso de que se pruebe, recusándose. Ahora, ¿por qué es importante el fuero? Porque la gente dice, los congresistas, ¿por qué tienen tanta rosca y tantos privilegios? No, eso no es un privilegio. ¿Por qué no es un privilegio? Porque cuando se es congresista y se está en el juego político, en Colombia se estilaba antes que para evitar que los congresistas fueran a votar ciertos proyectos de interés para ciertos sectores, los capturaban. Para dañar el corum, Germán. Esa había sido la práctica política en Colombia. Entonces, para evitar eso, la Constitución del 91 dijo, No, estos señores tienen un fuero constitucional y para poder ser detenidos solamente lo pueden hacer por orden de la Corte Suprema de Justicia. Porque cualquier juez municipal o de circuito por ahí, ¡tan!, los agarraba y dañaban el corum o les impedían votar cuando habían intereses políticos. Por eso existió el fuero y por eso hoy los fueros tienen una, digamos, fundamentación lógica.